Arrancamos este tu noticiero pica y hoy te presentamos un Vox Pop que hemos hecho en las calles hablando con chicos y chicas De a ver que opinan, que piensan, que sienten si tuviesen un compañero o una compañera LGBTI También hemos estado con chicos K-Pop que están recolectando juguetes y ropa para donar a otros chicos Y en la cápsula del día de hoy, el cementerio espacial Si, 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 mucha noticia, mucho entretenimiento, si, aquí porque estar informado es sexy Pica Hola Pica, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio, yo soy del colectivo Soluna, formo parte de lo que es K-Pop, chicos Colectivo Soluna es, se puede decir que es una familia, donde hacemos de todo, nos metemos en todo Hay lo que es breakdance, K-Pop chicos, tanto chicas, danzas que lo que es chacarera, danzas folclóricas, danzas como es bachata, merengue Hoy estamos organizando un evento, concurso, que es la primera vez que se enviacha, es un concurso K-Pop Y bueno, sería gratamente que todos los que están escuchando, especialmente los del Alto, de La Paz Se vengan y se inscriban a este concurso K-Pop, ya que es por una buena causa El evento es para recaudar fondos para niños, para juguetes para niños Queremos, queremos usar a través de lo que es este baile K-Pop Para poder recaudar un poco de los juguetes para los pocos niños que hay y que no tienen recursos Los juguetes normalmente los vamos a repartir en las ciudades aledañas que hay en Bacha Por ejemplo, el año pasado fuimos a Chacoma Queremos ir a regalarles, obsequiarles esos juguetes, un panetón, una chocolatada, hacerles divertir, llevar música, algunos payasos tal vez, hacerles divertir El año pasado hemos llegado como, o sea, la meta era mil, pero hemos entregado como 750, para este año la meta es mil quinientos Se va a realizar este 21 de diciembre, así que vengan, anímense a participar de este evento Invitamos a toda la gente, más que todas las que ven PICA, a que puedan venir a Bacha Las inscripciones son gratuitas, va a haber premio al primer lugar, al segundo lugar Todos están invitados, va a haber premios, también va a haber sorteos, va a haber recuerdos, va a haber muchas cosas Así que anímense a venir y a disfrutar de este evento ¡Chau PICA! ¡Los esperamos! ¿Te acuerdas del Tupac Katari, o sea, el satélite? Pues aparte de él, hay otros 4.000 orbitando la Tierra, y todos tienen un tiempo de vida Cuando les llega su hora, no pueden seguir rondando por ahí, porque se estrellarían contra los que siguen funcionando Y eso costaría mucha plata Por eso los llevan a un cementerio espacial, que en realidad está en el Océano Pacífico A casi 4.000 kilómetros de Nueva Zelanda Es el lugar más alejado de la Tierra firme y se conoce como el Punto Nemo En cualquier espacio, sea un colegio, la universidad, deben existir las personas que quieran, o sea, tengan cualquier orientación sexual Ser gay o lesbiana no significa que sea un error Es algo normal, digamos, que podemos ver en todo lugar, en colegios, calles, porque ya no es algo, digamos, tan oculto como antes, digamos Son personas especiales Que no, no sé, no deberían estar, deberían estar en lugares especiales Ya son otros tiempos, no debería haber, digamos, discriminación de ningún tipo ya hacia estas personas Una amiga que era lesbiana y tuvieron que cambiar de colegio por la presión en esa época sobre la gente Y tanto de profesores, igualmente, que le presionaban tanto a ella Tenía un compañero de otro curso que era homosexual A veces le insultaban, luego lo golpeaban Con mi grupo de amigos nosotros lo íbamos a defender Los tiempos han cambiado, entonces nosotros deberíamos aceptar a las personas tal y como son Es una forma muy cobarde de las personas a la sed de bullying O, no sé, o discriminarlos, porque ellos no merecen eso, sino respeto de parte de nosotros Debería habernos echar las mutuas para que eso ya no exista Porque es algo que lastima mucho a nuestras personas también Y todos somos iguales ¡Chau, chica! ¡Chau, chica! Presentarán una propuesta de ley contra el bullying en Cochabamba Este tipo de violencia está apareciendo en cada vez más colegios del departamento Por eso, el proyecto incluye planes para la prevención y la concientización de este problema El objetivo es lograr que la ley funcione para el 12 de abril del próximo año Harán un monumento a Star Wars en el Salar de Uyuni El año pasado, el equipo de la película recreó el planeta Krayt en nuestro desierto de sal Y en conmemoración van a esculpir un monumento de sal sobre la guerra de las galaxias en la localidad de Tawa Aunque todavía no se sabe qué imagen trabajarán Se acabaron 8 minutos de mucha información Pero no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales y también el día de mañana ¡Chau!